Buenas tardes, estamos hoy en Artletus, cubriendo el premio Luis Caballero. Bueno, el premio Luis Caballero trabaja con obras en sitio específico, entonces son estas obras como que se piensan los espacios de intervenir y es un premio que tiene mucha trayectoria y que trabaja con artistas que ya son muy conocidos en el campo de las artes plásticas y visuales. En este caso, Lina González trabaja con su obra Fracasos, rupturas voluntarias y fracasos temporales, que relata un poco esas vivencias de la ciudad, como esa entrada de los discursos del desarrollo, de los discursos del progreso, como se viene dando en espacios como Bogotá. Entonces ella cuenta un poco cómo es el lugar de la inseguridad, de esos discursos del disciplinamiento del cuerpo, los discursos de cómo permear lo político en todas las esculturas en las que ella ha trabajado. la obra que está en la basada, como una mesa santa clara, de trabajo con población. Entonces eso es chévere porque ellos están hablando como de cuáles son, cómo en realidad los discursos han intervenido en las relaciones y en las condiciones reales de las personas. Entonces trabajando con todo esto de la sustracción en el espacio, pues Lina trabaja en este tema de la inseguridad, Felipe Arturo está trabajando con toda su recorrida por la cuenca del río Amazonas y toda la influencia de la explotación del caucho, o pues por ejemplo la obra que está en las artes. Es súper contundente porque él puede ir a unos ejercicios de talleres, con población de personas privadas de la libertad. Entonces eso me parece bastante interesante, o sea que se han empezado a permear algunos de los discursos sociales. También es interesante como el trabajo que Lina hace en la escultura, porque ella trabajó en la escultura muy contemporánea, porque se piensa en este lugar de construir objetos desde una perspectiva que no es nada tradicional. Entonces eso se volvió muy interesante en su obra. Hay muchas cosas que digamos están como ubicadas en el espacio de maneras en las que uno no pensaría que son escultóricas, pero en la escultura se terminan por comprándose así. Entonces eso es bien interesante en su obra, igual como los distintos microdiscursos que se van generando. Cada pieza como que está hablando desde un lugar distinto, y aunque todavía resulta un poco el tema de la inseguridad y de estos discursos, como de lo moderno y de cómo ha transitado el discurso de la modernidad por Colombia.